Siete gaviotas Andan buscando al niño Fidencio que en cielo y en tierra lo encontrarán Que andan haciendo esas gaviotas que andan haciendo brillar del mar Siguen buscando al niño Fidencio que nunca pierde ni perderá Siete gaviotas siguen volando, siguen volando sin descansar Andan buscando al niño Fidencio que en cielo y en tierra lo encontrarán Esas gaviotas que ven llegar siguen volando con grande afán Cruzando siempre por el oriente la tierra santa visitará Siete gaviotas siguen volando, siguen volando sin descansar Andan buscando al niño Fidencio que en cielo y en tierra lo encontrarán Esas gaviotas que andan haciendo que andan buscando en este lugar Andan buscando al niño Fidencio que en cielo y en tierra lo encontrarán Siete gaviotas siguen volando, siguen volando sin descansar Andan buscando al niño Fidencio que en cielo y en tierra lo encontrarán Siete gaviotas siguen volando, siguen volando sin descansar Hay siete dones sobre la tierra para invitar a la humanidad Para ayudar al niño Fidencio que en cielo y en tierra lo encontrarán Para ayudar al niño Fidencio que en cielo y en tierra lo encontrarán Los corazones a conquistar Siete gaviotas siguen volando, siguen volando sin descansar Siete gaviotas siguen volando, siguen volando sin descansar Andan buscando al niño Fidencio que en cielo y en tierra lo encontrarán Siete gaviotas siguen volando, siguen volando sin descansar Esas gaviotas también trabajan y a Fidencio le cumplirán No cesarán, no cesarán, no cesarán, no cesarán No cesarán ni descansarán hasta llegar a la eternidad Siete gaviotas siguen volando, siguen volando sin descansar Andan buscando al niño Fidencio que en cielo y en tierra lo encontrarán Esas gaviotas piden por ruego de todo el mundo la salvación Para todos sus habitantes porque se acerca la redención Siete gaviotas siguen volando, siguen volando sin descansar Siete gaviotas siguen volando, siguen volando sin descansar Andan buscando al niño Fidencio que en cielo y tierra lo encontrarán Cuando el niñito pasó al descanso los siete dones aquí nombró Para ayudar a la directora que como madre aquí nos dejó Siete gaviotas siguen volando, siguen volando sin descansar Andan buscando al niño Fidencio que en cielo y tierra lo encontrarán Esas gaviotas están llorando, están implorando su protección Para ayudar a la directora que como madre aquí nos meten Siete gaviotas que enrineza se vaya a inspirarse Siete gaviotas siguen volando, siguen volando sin descansar Andan buscando al niño Fidencio, que en cielo y tierra lo encontrarán Viva Fidencio y la directora, que nos dejó aquí como mamá A conquistar los falsos profetas, que nos conducen con falsedad Siete gaviotas siguen volando, siguen volando sin descansar Andan buscando al niño Fidencio, que en cielo y tierra lo encontrarán Si aquí se acaban estas gaviotas, que no se acabe la voluntad No tributemos sus homenajes a la Santísima Trinidad Siete gaviotas siguen volando, siguen volando sin descansar Andan buscando al niño Fidencio, que en cielo y tierra lo encontrarán Nos despedimos niño Fidencio, con un dolor en el corazón Dulces palabras grabadas llevo dentro del alma y del corazón